Hola, yo quiero contar cómo es, pero en realidad cuando empezamos a cantar, cuando ya llegué a cantar estudios y empezamos a cantar, pero nunca he tomado plazas de tronco. El día de hoy estamos aquí ayudando para el show de Calentos en su primera eliminatoria. Estamos aquí sirviendo de muchas maneras, tratando de contribuir lo más que se pueda. La verdad yo me lo he pasado muy bien, ¿verdad? Sí, están muy bien los participantes. Bueno, hasta ahorita tenemos fotos, pero véganse. Véganse, por favor, no se lo pueden perder el siguiente lunes. Y además también ayudar como grupo de Comeranteña, aquí está Horacio, que probablemente participa en la siguiente ocasión, así es que hay que apoyarlo. Juan, que está acá, y ¿quién me faltó? Francisco, que está grabando. Francisco, vamos a grabar a Francisco, Francisco. Y bueno, diles, Francisco, que se vengan la siguiente semana. Véganse, chavos, no pierdan esta oportunidad porque esto va para grande. Vámonos. Gracias.